Se titula El Quien Es Papá Vámonos a bailar Vamos a bailar, pero vamos a recorrer al caballero Ariel Pérez, el tema se llama El Quien Es Papá Vámonos a bailar Señor ¿El Quien Es? Señor, ¿Quién Es Papá? Escúchate mal Me está pasando de tu vida, él Me está robando tus caricias, él En su presencia hace pedazos País de Paredriz, a través de la base de Peixoto Salo Para la Panamuela País de Paredriz, el Papá País de Paredriz, la Panamá La Panamá La Comadreja Se llama El Quien Es, que es el ser iluso, el descarado Con mi cargadito en Pudra Y la cancha La Diva Dice yo Que no le importa estar mal, no me deberá ¡Vámonos a bailar! El Quien Es, no me abrazaste como yo Con la gente del Prado Con la gente del Prado Se va a hacer fe Ahí está la gente del Prado De Artista Para Adel El Pego Y para el Roja En su casa Con la noche presente Con la noche presente Con la noche presente Con la noche vista dormitorio Número dos, con la noche Sí, señor Con la noche visita Él Vámonos Con las producciones de Scrappy Con nuestra En su casa En su casa Bienvenido El Quien Es, es el ser iluso, el descarado Es el ser iluso, el descarado Vámonos El Pego Y se va a hacer fe Dime Quien Es, no me importa estar mal, no me importa estar mal, no me importa estar mal La gente del Prado Se va a hacer fe El Pego Y se va a hacer fe Como yo ¡Vámonos Para el serpente! La gente del Prado De Artista Con la noche presente Me está partiendo el corazón Y tú lo dejas Con la noche Recordando a la calle Vamos a bailar el tema, dice El egoísta, el oportuno, es el dolor Que no me importa estar mal, no me dé pena Ah, 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 ah ah, 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 ah , ah, 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 Buena Para Hugo Suntaza Hay que ser por la sensación Hay que ser puñaleso El de Tijuana Norte La chiquibanda Aún se va a llorar dice Para Paul Presibra Para Paul Presibra La chuparrita Cuidado Un abrazo Aún se alucinan Aún se alucinan Un abrazo Un abrazo dice Para la comadreja Hay que ser por la leche de mi marida Con el colado y la chuparrita Con el colado y la chuparrita Vamos a bailar la chuparrita Vamos a bailar la chuparrita El de Tijuana 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 Música Gracias.